Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en la tele revista de salud y bienestar del canal de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy los invitados, nuestros invitados y yo nos encontramos en las afueras de la ciudad de la investigación de la Universidad de Costa Rica. En general, cuando se habla de cáncer, los comentarios y pensamientos suelen ser negativos para quienes reciben la noticia o el diagnóstico. Tenemos procedimientos que se avecinan quizás muy dolorosos, trámites, filas, personas que tienen que ir solas a sus tratamientos. Incluso uno suele pensar en por qué a mí, qué va a pasar, el tema de la muerte. Todo esto lo vamos a trabajar hoy en el programa de hoy. Y dentro de lo difícil que es para las personas pasar por este diagnóstico, hay un proyecto que trata de traer apoyo a las pacientes con cáncer. Se llama Proyecto Navegación Mujeres que Salvan Vidas y en Vivir Mejor quisimos conocer de qué se trata. Hoy nos acompaña para ello el señor Johan Morales Cedeño, es licenciado en Promoción de la Salud y Máster en Gerencia de Proyectos y trabaja en el Hospital San Juan de Dios. Y la señora Nidia Hernández, voluntaria del Proyecto Navegación del Hospital San Juan de Dios. Doña Nidia, Johan. Hola, muchísimas gracias. Bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias. A Vivir Mejor. Y bueno, iniciamos. ¿Cómo se origina Johan el Proyecto de Navegación? Bueno, originalmente el Proyecto de Navegación es una estrategia que nace en Estados Unidos. Es una estrategia que nace en los sistemas de salud de allá como una respuesta a los sistemas de salud privados también. Se usan en las clínicas para poder dar un acompañamiento a los pacientes que no tienen la posibilidad de acceder a esos recursos. Ese sistema es visualizado y traído a Costa Rica y es iniciado como un plan piloto en los hospitales de Heredia de la Juela en el año 2011. Tuvo que hacerse las modificaciones, empezando porque el sistema de salud de Costa Rica es diferente al de los Estados Unidos. Gracias a este piloto y a las modificaciones que se lograron hacer en el programa, comenzamos con el proyecto de navegación de pacientes en estos dos hospitales. El Hospital San Vicente de Paúl y el Hospital de Heredia de Alajuela. Este proyecto lo que busca es integrar a voluntarias para que realicen un proceso de acompañamiento durante el servicio. Inicialmente el proyecto inicia con la Universidad de Costa Rica y en el año 2013 el proyecto empieza a crecer y empieza a moverse a otros hospitales del país como el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Calderón Guardia. El proyecto continúa y en el año 2014, específicamente en el Hospital San Juan de Dios, comienza un proceso de capacitación con las voluntarias que en ese momento llegan al hospital y se comienza toda la parte del trabajo en el hospital. Y en el año 2015 comenzamos con navegadoras graduadas a trabajar en el Hospital San Juan de Dios. Gracias a Dios, a la fecha el proyecto también ha sido visto con buenos ojos y ahora la Caja Costarricense del Seguro Social ha tomado en sus manos el proyecto junto con la Universidad de Costa Rica. Es un proyecto que trabajan las dos juntas y que gracias a Dios ha dado resultados muy positivos básicamente para las pacientes en este proceso como usted mencionaba del diagnóstico y de todo lo que tiene que ver después de que se le da una noticia a estas pacientes. ¿Y por qué lleva el nombre de navegación? Bueno, porque la navegación es, como dijo Johan, es un proyecto de acompañamiento a la paciente principalmente para reducir los tiempos de espera en ese camino, en ese camino largo que tienen ellas desde el momento que se les da la noticia del cáncer. Principalmente es un apoyo que se les da en el navegar, por decirlo así, por los hospitales nuestros, ¿verdad? Que a veces sí. Sí, porque justamente será mi pregunta. ¿Qué es la navegación de pacientes? Bueno, primero saber si todas las pacientes son mujeres. Este, bueno, alrededor de uno de cada cien casos es un hombre que le da cáncer de mama, no es lo común, ¿verdad? Este, pero sí hay. Este, también es importante mencionar que el concepto de la navegación es visualizar los hospitales como un gran océano, donde a usted lo dejan, por decirlo así, en una barquita y le dicen a usted vaya, ¿verdad? Entonces muchas personas, pacientes, hombres y mujeres en general, tienden dentro del hospital a confundirse porque dentro de los mismos servicios que ofrece el hospital hay muchos que se llaman igual, ¿verdad? Que se repiten el nombre, hay un puesto de enfermería aquí, en el segundo piso hay otro, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces la idea de la navegación es dar un acompañamiento, en este caso a la paciente con cáncer de mama, para que ese transitar dentro del hospital sea más llevadero. Y esto logra que se reduzcan los tiempos entre los procesos que hay que tiene que llevar una paciente. También lo que se busca es que la paciente se sienta acompañada. Muchas veces, y aquí mi compañera Nidia testigo de eso, la parte tal vez más fuerte para una persona no es todo lo que pasa después del diagnóstico, sino es el momento mismo donde le dan la noticia. Por eso es que gracias a Dios tenemos a las compañeras que ellas incluso en el momento de diagnóstico están ahí con la paciente y muchas veces ellas son las que le dan ese primer soporte y acompañamiento después de una noticia como la que es enfrentar que ya es una paciente con cáncer de mama. Sí, incluso yo hice la reflexión al inicio del programa, pero quizás a esto me refería, o sea, desde ese momento y todo lo que significa luego este proceso de enfermedad. ¿Y acompañan a pacientes mujeres con cualquier tipo de cáncer? No, este proyecto inicialmente es con las mujeres con cáncer de mama, específicamente. ¿Y el objetivo entonces del proyecto es acompañar? Acompañar a la paciente en el transitar del hospital, darle también un soporte, que ella se sienta acompañada, que se sienta visibilizada en el servicio. Apoyada. Apoyada. También le damos seguimiento a la paciente y muchas ocasiones dentro de este mismo seguimiento le damos el soporte para que ella, si tiene alguna cita, nosotros la llamamos y le decimos vea, ¿tiene cita para la quimioterapia? Tal día, por favor asista. Y en ese acompañamiento nos damos cuenta de que hay mujeres con casos muy específicos, graves. Johan, yo necesito hacer una primera pausa, pero yo quiero que retomemos eso, porque realmente me parece muy importante este proceso de acompañamiento en momentos tan difíciles de enfermedad. Continúen con nosotros, ya regresamos con más de su programa Vivir. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy, hablando sobre el proyecto de navegación de pacientes, mujeres salvando vidas, y nos acompaña para ello Johan Morales Cedeño, promotor de la salud, y trabaja en el hospital San Juan de Dios y la señora Nidia Hernández, voluntaria del programa. Y bueno, retomemos el objetivo, lo que veníamos hablando del objetivo del programa. Johan. Ok, como les comentaba, dentro de este seguimiento hay un seguimiento que también damos por llamadas. Estas llamadas a las pacientes se hacen con el objetivo de que la paciente se sienta acompañada durante el proceso, que también ella sienta ese acompañamiento, ese soporte. También dentro de esas llamadas se les recuerda muchas veces las citas que tienen pendientes. Y incluso dentro de lo que uno se topa en este proyecto, que a veces son cosas bastante difíciles, nos damos cuenta en esas llamadas de que hay mujeres que por una situación, por ejemplo, económica, de distancia, de diferentes situaciones, le dicen a usted, vea, ya no voy a seguir con el tratamiento. Y entonces es algo que en ese momento es difícil porque usted sabe que lo necesitan. Y ahí el proyecto lo que hace es tomar ese caso y trabajar de manera integral con otros servicios que hay en el hospital, por ejemplo, con trabajo social, donde las compañeras llevan el dato a trabajo social del hospital San Juan de Dios, ya sea a Xiomara o a Fidelina, y ellas toman ese caso y hacen todo lo posible para que esa paciente continúe con ese tratamiento que le puede salvar la vida. Entonces, muchas veces las compañeras navegadoras tienen casos donde ellas ven a una paciente y van donde el médico y le dicen, esta paciente necesita, por ejemplo, psicología. Y ellas ayudan en toda esta parte para que el servicio que va a recibir esta paciente sea verdaderamente integral. Doña Nida, una consulta. ¿Ustedes reciben un entrenamiento para esto? Sí, claro. ¿Cómo no? Nosotros llevamos un entrenamiento más o menos de año y medio. ¿Y quiénes pueden ingresar como voluntarias? O sea, ¿qué requisitos tienen las personas que son voluntarias? Bueno, el deseo de servir principalmente, ese es el requisito principal, el disponer de tiempo, disponibilidad de tiempo, y lo demás es con Johan, comunicarse con él. ¿Y las personas que colaboran en el marco de este proyecto son profesionales de la salud o no necesariamente? ¿Ellas también tienen su rol de participación? Ok, digamos, la idea de que el proyecto también tenga esta participación del voluntariado es para dar también parte a la sociedad civil, que muchas veces dentro de los servicios de salud su participación es reducida. Aquí en el proyecto queremos que esa participación crezca cada vez más, como decía la compañera. Muchas compañeras que tenemos, ahora hay un nuevo proceso, estamos capacitando a un nuevo grupo de voluntarios, que junto con las que ya están trabajando van a hacer y fortalecer el proyecto del Hospital San Juan de Dios. Este, no hay, no hay, por decirlo así, un lineamiento claro sobre quién sí y quién no tiene que cumplir algunos requisitos, por ejemplo, es requisito fundamental que termine todo el proceso de capacitación, no puede ser navegadora sin eso, que tenga la disponibilidad de tiempo, por lo menos que pueda disponer de un día a la semana, una mañana o una tarde. Este, también se le solicita que, digamos, uno puede hacer una comprobación de las habilidades que tienen, porque se trata con pacientes, entonces, depende de esas habilidades, uno en el proyecto va viendo cuáles son las fortalezas de cada voluntario y puede trabajar con ellas e ir fortaleciendo aquellas áreas que necesitan, pero en general es, como dice la compañera Nidia, más que todo, la disposición a servir, tener tiempo y tener la capacitación. ¿Y cómo hacen para entrar, doña Nidia? O sea, ¿cómo se enteran ustedes y cómo hacen para ingresar? Bueno, por ejemplo, en mi caso fue por medio de una ONG que se llama Elige Vivir, que yo también apoyo, es esa ONG que trabaja con mujeres y también porque la fundadora es sobreviviente de cáncer de mama, y entonces el hospital nos contactó y estamos sirviendo por medio de Elige Vivir. ¿Y cómo se organizan entre pacientes y navegadoras? Bueno, para eso está mi compañero, que es el coordinador, nos coordinamos porque unas compañeras estamos, eso es muy importante decirlo, hay unas que nos toca estar en el consultorio de oncología y cuando llega la paciente a la consulta, otras compañeras están haciendo las llamadas a las pacientes, van recordándoles las citas y otras compañeras están en el salón donde ya están o las van a operar o están recién operadas y ahí en el salón también muy importante que ha tenido mucho éxito, se les da arte, terapia, dibujando, eso ha sido muy bueno para ellas y entonces en diferentes áreas del hospital es que estamos colaborando. Sí, esa era otra de mis preguntas, ¿cómo se organiza el programa dentro de la logística del hospital? Bueno, primero que todo es muy importante lo que mencionaba la compañera de las fundaciones porque toda voluntaria debe pertenecer a alguna fundación, esto es porque esto también le da seguridad al servicio de salud, en este caso el hospital San Juan de Dios, de que también hay lineamientos internos y algún medio para poder tener un control sobre quién está navegando, quién no, por qué ella sí entre, por qué no, porque tiene el filtro de la fundación, por ejemplo. Entonces, cualquier paciente puede participar, pero siempre tiene que unirse a alguna de las dos fundaciones que tenemos ahorita en el hospital San Juan de Dios, que son Elige Vivir y Metamorfosis. Johan, para cerrar este bloque que necesitamos hacer una pausa, ¿me podría recordar en qué hospitales está el proyecto? Claro que sí, ahorita están funcionando en el hospital de Alajuela, en el hospital San Vicente Pablo en Heredia, en el hospital San Juan de Dios, en el hospital Calderón Guardia, está sufriendo una renovación el proyecto, hay un cambio a lo interno también y en el hospital México y en Acarit está iniciando, se está construyendo, entonces actualmente esos son los hospitales que tienen la cobertura de navegación dentro de la cobertura nacional. Bueno, entonces esperamos su crecimiento hacia todos los hospitales del país, porque resulta muy necesario este acompañamiento. Ustedes en sus casas, quédense con nosotros en más de Vivir Mejor. Ya regresamos. Buenas, mi nombre es Juan Manuel Camacho, nos encontramos en los circuitos biosaludables cerca de Bellas Artes. Hoy vamos a explicar los ejercicios que podemos hacer en esta estación y vamos a empezar con las dominadas. Vamos a empezar con la básica, el ejercicio básico de dominadas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con la parte del tren superior más que todo. Va a haber un movimiento donde los brazos, los codos se dirigen más que todo al cuerpo y la cabeza siempre está recta. Vamos a tratar de que la parte de abajo no tenga ningún tipo de balanceo. Si una persona es principiante y todavía no puede subir, lo que tiene que hacer es aprovechar, por ejemplo, aquí está esta piedra, ¿verdad? Lo que va a hacer es que se va a elevar primero, ayudándose con las piernas y va a bajar despacio una vez y vuelve a hacerlo de nuevo. Y sube de nuevo y baja despacio. Así el tren superior empieza a agarrar fuerza y empieza a adaptarse para poder hacer las dominadas. Vamos a seguir con otro ejercicio que podemos hacer en esta máquina, que más bien ahora vamos a trabajar con los oblicuos. Entonces lo que vamos a hacer es que nos agarramos los brazos siempre rectos y elevamos las rodillas. Las rodillas siempre van a estar en 90 grados, sube y baja. Es el movimiento normal. Voy a hacer el mismo movimiento, pero laterales. Aquí estamos trabajando los oblicuos. Estamos trabajando el soas ilíaco y los oblicuos. Muy bien. Y el último ejercicio que pueden hacer acá es elevando las piernas en 90 grados, todo el cuerpo en 90 grados. Entonces llega rectas y baja. Siempre el tren superior está recto y los brazos están rectos. No hay ningún tipo de flexión en este ejercicio. Recuerden que siempre con la respiración, cuando hacen el esfuerzo, botan el aire y cuando van a hacer el movimiento, toman aire. Los circuitos biosaludables están diseñados para personas mayores de 12 años. Todos los circuitos tienen unas etiquetas. Pueden revisar las etiquetas y tienen la misma indicación en su comunidad. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias por continuar con nosotros con más de Vivir Mejor. El día de hoy, conversando acerca del proyecto Navegación Mujeres que Salvan Vidas. Y para esto nos acompañan Johan Morales, promotor de la salud, y la señora Nidia Hernández, voluntaria del proyecto. Retomemos, Johan, el tema de la organización dentro del hospital y lo que me decías de los requisitos de las mujeres que desean entrar a colaborar con el proyecto. Bueno, dentro de estos requisitos es importante tener claro que cualquier persona que quiera participar es libre, tanto hombre como mujer. También se le da el espacio a las sobrevivientes de cáncer de mama para que sean voluntarias, que es una experiencia que muchas veces es todavía más enriquecedora porque han sobrevivido a un proceso y tienen toda la experiencia. Y siempre es importante mencionar que, aunque toda persona que llegue, eventualmente en un punto va a tener que pertenecer a alguna de las dos fundaciones porque es un requerimiento que nos pide la caja. Ah, bueno, no es necesario venir ya perteneciendo a la fundación. No, no, no. Puede ser que yo ahí me integro y ya después me inscribo en la fundación. Exactamente. De hecho, sí, ahorita tenemos unos ocho casos que son voluntarias nuevas que no pertenecían a ninguna fundación, pero ya están inscritas a una fundación. Doña Nida, ¿cuál ha sido su experiencia en el tiempo que tiene de pertenecer al proyecto, en el acompañamiento de estas personas? Bueno, personalmente ha sido muy gratificante para mí porque, bueno, de por sí ya el servir es muy gratificante, ¿verdad? Yo soy sobreviviente de cáncer de tiroides y yo he pensado en este caminar ahora que estoy apoyándolas a ellas que qué bueno hubiera sido que hubiera alguien en ese momento conmigo que me hubiera apoyado, que me hubiera transitado por el hospital, acompañado en ese caminar tan doloroso porque casi siempre la palabra cáncer es sinónimo de muerte, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente. Gracias a Dios ahora no es siempre así, ¿verdad? Porque hay muchos adelantos y hay mucha gente que se salva del cáncer, que es sobreviviente, pero para mí ha sido una bendición poder ayudar a estas mujeres, apoyarlas. Así es. ¿Y este proyecto se podría replicar en otras áreas o en otras unidades de los hospitales? Sí, actualmente están en el Hospital de Alajuela, en el Hospital de Heredia, está en el Hospital San Juan de Dios, en el Hospital México está iniciando. Pero me refiero así al proyecto, ¿se puede replicar en el Hospital San Juan no solo para acompañamiento a pacientes de cáncer con mamas, sino a otro tipo de pacientes? Sí, el modelo es replicable. Lo que pasa es que también hay que tener una cierta cantidad de tiempo para terminar de darle los ajustes necesarios al programa. Todo modelo de gestión, todo programa siempre está en un constante crecimiento. Lo que se busca es que inicialmente cáncer de mama va a ser el piloto para que luego, ojalá y si es posible y está el apoyo, migre este programa a otras posibles patologías. Pero eso dependerá también mucho de ese apoyo que tenga el servicio y de que un servicio también quiera integrarse a tener un proyecto similar, por ejemplo. Doña Nidia, ¿qué comentarios han recibido de pacientes que han pasado por esta experiencia de ser acompañadas y que ya se les da de alta? ¿Por qué? Ya se les da de alta. Muy buenos comentarios, mucho agradecimiento. Nosotros usamos una gabachita de gris con rosado y ellas cuando nos ven siempre se desprenden para saludarnos, para darnos bendiciones, para darnos las gracias, porque se sienten muy satisfechas del servicio que les hemos dado. Y yo personalmente creo que este proyecto ha sido un éxito. Tanto así que otras unidades se han requerido de los servicios, como ginecología y algunos otros tipos de cáncer. Y he visto que los médicos, el personal de los hospitales lo ha visto con muy buenos ojos. Johan, ¿hay alguna forma de colaborar o los recursos para este proyecto salen inicialmente de la caja? Por ejemplo, para actividades como arteterapia, ¿hay la posibilidad de una colaboración humana o económica parte de lo que...? Realmente el proyecto en sí lo que permite es que si alguna organización, empresa, o alguien a modo personal quisiera dar algo al proyecto, lo hacemos a través de las fundaciones. Entonces, si, por ejemplo, usted quisiera donar cajas de lápices para las pacientes que hacen arteterapia, entonces lo que hacemos es que usted dona al proyecto por medio de algunas de las dos fundaciones que tenemos. Y eso llega al proyecto, pero llega a través de la fundación, porque en general todos los recursos con los que se maneja el proyecto son de la caja costarricense de seguro social. Y tratamos siempre de separar los recursos que son propios de la caja de aquellos que son externos y que quieren apoyar el proyecto con algo más. Son siempre bienvenidos, pero se manejan por medio de las fundaciones. Bueno, y ya para cerrar el programa, pues nos queda solo un minuto, el tiempo pasa volando. Doña Nidia, ¿qué comentarios ahora más bien ha recibido usted de las navegadoras en su proceso de servir en este proyecto? De mis compañeras. Ajá. Bueno, casi que lo mismo que le acabo de decir, con mucha satisfacción. Hemos llegado a tenerle mucho cariño al proyecto y, bueno, disponemos de nuestro tiempo para ello. Johan, para finalizar el programa, una última intervención acerca de este proceso en el que usted está coordinando. La verdad, primero darle las gracias por permitirnos este espacio y decirle que trabajamos muy duro para que la paciente pueda sentirse acompañada. Decirle a todas las pacientes que este es un proceso y es un caminar y que cada proceso es diferente. No porque yo esté viendo esto y a mi amiga o a mi prima le haya dado, quiere decir que me va a dar igual, ¿no? Y en los diferentes hospitales donde estamos, siempre vamos a estar para ayudar, para servir. Asimismo, estamos para colaborar en todo lo que se pueda y brindarle a la paciente lo que el paciente se merece, que es una atención de primer mundo en nuestro país, que tiene una atención de primer mundo. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos realmente para el programa Vivir Mejor. Nos es un honor poder proyectar esto que ustedes están haciendo. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Con esto terminamos un capítulo más de su programa Vivir Mejor. Recuerde que puede hacernos sus sugerencias en temas relacionados con salud y bienestar a nuestro teléfono 2511-6959 o por las redes sociales. Les esperamos en nuestra siguiente edición con más temas para aportar a su salud y a su bienestar. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.